Un vaso es un vaso, y un plato es un plato, un vaso es un vaso, hagan y la ven. ¡Efectivamente! España es una gran nación, y los españoles muy españoles, y muchos españoles. ¡Por España! Es el país de Europa que más paro está creando. Paro, paro, paro está creando. ¡Eh, jeje, eh, 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 jeje, ah! España es una gran nación, y los españoles muy españoles, y muchos españoles. ¿Y la europea? ¡Muchas gracias!